Tenemos información importante también desde Palacio de Gobierno con nuestro compañero Fernando Marcelo. Fernando, el último minuto. La pregunta es, ¿qué posibilidad de fuga tiene la primera vez? Escuchamos al abogado. Así es Marisol, buenas noches. Estamos aquí en los exteriores de Palacio de Gobierno, en la calle Desamparados. Vamos a escuchar declaraciones del abogado, del presidente Pedro Castillo, Benji Espinosa, que se viene pronunciando sobre la situación legal del mandatario y también sobre las repercusiones que ha generado el caso de Jennifer Paredes, su cuñada. Vamos a escuchar. ¿Qué colaboración hay? Arraigo domiciliario también. Arraigo familiar. ¿Alguien duda que la primera dama tiene una familia constituida, que vive con el presidente y sus dos menores hijos? ¿Alguien duda que tenga un trabajo conocido, siendo la primera dama de la República? ¿Tiene arraigo familiar? ¿Tiene arraigo domiciliario? ¿Tiene arraigo laboral? Entonces, ¿qué riesgo de fuga representaría? Buenos días, estamos en vivo para Panamericana Televisión. ¿Podría informarnos, por favor, respecto a la pérdida de estas imágenes de las cámaras de seguridad? ¿Cuál sería la explicación desde la defensa legal del presidente Castillo? A la defensa legal del presidente Castillo no le corresponde explicar un asunto que es de Palacio. Es un asunto de Palacio y los órganos de Palacio, quienes operan las cámaras y quienes controlan las cámaras, tendrán que explicarlo. Uno. Dos. Sí me remito a la explicación que ha dado acá el señor Camacho. Ayer, acá, en el mismo espacio, ha explicado que no es que se han perdido las imágenes. Porque finalmente hubo cámaras que tuvieron fallas, pero hubo otras que sí registraron las imágenes. Así que, si no se han perdido las imágenes, creo que no habría mayor inconveniente. Doctor, estamos en vivo para TV Perú. Hay información de que la fiscal Marita Barreto el día de mañana va a solicitar, en todo caso, esta prisión preventiva contra Jennifer Paredes y que estaría, además, formalizando ya la acusación. La investigación preparatoria, sí. Bueno, finalmente es una decisión del Ministerio Público, pero los pedidos del Ministerio Público tienen que ser controlados por el juez. Será un juez en una audiencia pública en donde todos nosotros vamos a poder escuchar y ver cuáles son los argumentos, si es que los tiene, jurídicos del Ministerio Público para pedir una medida tan drástica y tan severa. Porque si tenemos a una persona que cuando es citada a declarar, va, cuando es citada al Congreso, asiste, dice que su domicilio está en un determinado lugar, la pregunta es, ¿qué riesgo de fuga representa ello? ¿O estaríamos castigando? No se toman en cuenta la fuga de los familiares. Sí, pero está bien, pero hay que... Se le consulta al abogado del presidente Pedro Casillo sobre la situación de Jennifer Paredes. Nadie en el Perú está obligado a presentarse cuando existe una detención en su contra. Nadie. Porque en el Perú existe el derecho a resistir la detención y a conservar la libertad y la integridad. Eso hay que subrayarlo y dejarlo claro. Entonces, si la señorita Paredes se pone a derecho, se pone a disposición de la justicia... Precisamente la defensa del presidente Pedro Castillo, Benji Espinosa, en estos momentos declarando a los exteriores de Palacio de Gobierno, diciendo que quiere escuchar los argumentos que tenga la fiscalía para pedir de lo que hemos estado hablando desde anoche, esta prisión preventiva para Jennifer Paredes y dos hermanos más de la primera dama, Lilia Paredes, y una acción que podría incluso alcanzar también a la primera dama. Gracias. Gracias.